Música Capturadas dos peligrosas bandas que operaban en la ciudad de Pasto El programa de mínimo vital adelantado por Empopasto y la alcaldía empieza a funcionar con 81 familias Avanza el proyecto de importación de GLP para Nariño y Colombia INVIMA ejemplo mundial en programa de regulación de dispositivos médicos Cámara de Comercio de Pasto asegura que el 2017 no aporta cifras positivas en desarrollo de infraestructura En Pasto se realiza la tercera Feria Artesanal y Gastronómica de la Mujer Autoridades se unen en Ipiales para fortalecer campaña en contra de la pólvora Medicina Legal entrega avances en la construcción de su sede en Tumaco En Mundo Tecno, el Drone Spark, un tamaño portátil y una cámara de gran resolución ¡Gracias!